Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. La ni se la rompe corazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Muy buenos días, iniciando semana y me da muchísimo gusto saludarles esta mañana. Por lo pronto vamos a ir con todas las condiciones del pronóstico del tiempo. Tenemos 28 grados actualmente en el centro de Monterrey, el viento en calma, la humedad relativa. Registrando un 98% esta mañana y 1,018 milibares de presión atmosférica. En cuanto a las temperaturas, vamos a comenzar el descenso de las temperaturas. Y esto porque se acerca la precipitación, ya estamos en septiembre, potencial obviamente de huracanes y de muchas ondas tropicales que se van a estar acercando durante este mes. Y que van a estar provocando muchas precipitaciones aquí en la Sultana del Norte. Así es que por lo pronto, en cuanto a temperaturas, esperamos máxima de 35 grados. Y por la noche, desciende nuevamente el termómetro. Y seguimos con esas temperaturas todavía oscilando entre los 30 y 35. Durante la noche, 31 es lo que va a registrar el termómetro. Para el día de hoy, hay una posibilidad baja de un 15% de que se presente algún chubasco durante la tarde-noche. Es lo que se puede estar estimando que llegue esta precipitación o este chubasco. Así es que tómelo en cuenta para el día de hoy, para sus planes. Sin embargo, es baja la probabilidad. Para los siguientes días, comienza a elevarse este porcentaje. Comenzamos a tener 20, 30 y hasta un 40%. Para el martes, ya tenemos un 30% de probabilidad, nuevamente, de chubascos que se pueden estar presentando durante la madrugada o igualmente durante la tarde-noche. En cuanto a temperaturas, comienza el descenso. En cuanto a las mínimas, 24 todavía registrando. Y en cuanto a la máxima, 33 grados. Vea cómo vamos a dar un brinco a partir del miércoles, debido a que tenemos un sistema de baja presión y esto con potencial ciclónico que puede entrar por ahí, por Tamaulipas. Y puede estar provocando que para Nuevo León lleguen las precipitaciones mucho más intensas a partir de la mitad de semana, miércoles. Vemos cómo baja la temperatura. Vamos a tener solamente máximas de 30 grados, que son mucho más agradables. Y con la presencia de la precipitación, esperamos que pueda sentirse incluso un poco menor de lo que está registrando el termómetro. En cuanto al jueves, acercándose al fin de semana, seguimos con las mismas condiciones en cuanto a temperatura, mínimas de 23 grados y máximas de entre 30 y que se le va a elevar para el fin de semana 31. Prácticamente toda la semana vamos a estar con potencial de lluvias, solamente que algunos días va a estar un poco más intenso. Se eleva a partir de miércoles y jueves, esperamos que ya sea un 80% de probabilidad. Y a partir del fin de semana, baja un poquito el pronóstico a 50. Sin embargo, sigue latente y vamos a seguir con esas condiciones de precipitaciones para que lo tome en cuenta durante la jornada y vaya haciendo sus planes. Dependiendo también, mucha precaución al manejar. Recuerde que con el pavimento mojado puede haber muchos accidentes debido al pavimento resbaladizo. Así es que trate de guardar distancia entre carro a carro y salir un poquito más temprano de casa porque recuerde que se hace más carga vehicular. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, pero vamos a continuar con más aquí en Genta Regia, como tú. Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Atención.